Dos hechos de violencia registrados en el oriente de Cali dejaron un saldo de tres personas muertas y tres heridas. En el barrio Antonio Nariño, un hombre que se encontraba junto a su novia fue ultimado por un grupo de individuos que escaparon hacia el barrio vecino, donde se presentó un intercambio de disparos. La policía investiga si se trató de un enfrentamiento entre pandillas. Efectivamente hay una información que se está esclareciendo donde están enfrentadas unas pandillas en las cuales están los piolos, los lecheros y gente del Caguán. En la misma zona y a la misma hora otros hechos de violencia se registraron. En uno se pudo dar con la captura por porte ilegal de armas de alias Camilito. La captura de un muchacho alias Camilito con una pistola 765, el cual le hace unos impactos a unos muchachos que están jugando fútbol y de esto resulta herido una persona y se hace la captura de este muchacho alias Camilo con una pistola. Simultáneamente las autoridades investigan un caso en el barrio Ciudad Córdoba, en donde se encuentra un hombre herido por arma de fuego en el abdomen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!